¿Qué es la filosofía del Oriente? Y me gusta mucho que tengamos pues en este maravilloso lugar que es casa en el campo de estar platicando. Dada, namaskar. Namaskar. Gracias por estar acá en nuestro país y pues es un placer de verdad que nos visites. Muy feliz de estar aquí también, es mi primera vez. Es tu placer. Y me he encontrado con este espectacular. Qué lindo la verdad que hayas tomado de tu tiempo un espacio para visitarnos. Y hemos visto la verdad que es muy importante en todos los procesos que vive el ser humano. ¿No? Primero enfocarse en algo que es como la parte más sutil y que nos olvidamos. Que es el alma, ¿no? ¿Qué orientamos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan en este sentido? Porque vivimos con el ritmo acelerado y olvidamos el alma. Bueno, tú eres él, tú eres tu alma, tú eres tu ser. Y hay esta diferencia, esta cosa que no hemos entendido, que normalmente no nos enseñan. Nos dicen que tú eres tú, pero dicen quién eres tú. Entonces, una de las cosas muy importantes de entender, primero es que tú eres cuál es tu esencia. Tu esencia es tu ser. ¿Ok? O tu alma o tu espíritu son sinónimos. Pero después de eso viene la mente. ¿Nosotros dónde nos concentramos? En la mente. Pues yo soy yo y como pienso que soy mi mente. Y eso es una de las equivocaciones más grandes. ¿Por qué? Porque sufrimos. Pero ¿quién sufre? Sufre la mente, ¿no? Tu ser. Tú nunca sufres. ¿Quién sufres? Tu mente. Entonces, en el momento que tú entiendes quién eres, que es importantísimo, después es mucho más fácil ver y entender cómo arreglar tu vida. Y como tercer punto, ¿quién tenemos? El cuerpo. Entonces, es otra identificación. En el momento que yo me identifico con esto, esta es la cáscara externa, eso no es el cuerpo. No se lo dice, no soy yo, es mi cuerpo. Pero en el momento que yo me identifico con este cuerpo, cualquier tipo de cosa, además que me lo arreglo, me maquillo, me oro. Pero pues, todo el resto de las, ¿cuánto dinero gastamos en el cuerpo o en las ropas y cosas que en verdad, pues, son solamente parte externa de que no somos nosotros? Exacto. Entonces, es el sufrimiento tan grande de los seres humanos. Y es que yo creo que en el sufrimiento está principalmente desde pequeños, ¿no? El rol de nuestro papá, nuestra mamá, creo que es el básico, es la base para impulsarnos a hacer o no lo que somos realmente. Sí, eso es importante, pero como son la mayoría de los papás y de la mamá, son programados como los abuelitos y los otros. Entonces, eso es el sufrimiento, porque nos programan, nos dicen que necesitamos vivir en una particular manera, primero de ser un buen chico o una buena chica, y después estudia, y después te casa, está bien, tiene hijos, te compra una casa, y cuando llega el momento, te mueres. Ahora, pero no es que te mueres feliz, te mueres infeliz, porque trabaste 40 años, tiene una casa, tal vez, si la tienes, y entonces, ¿cuánto costó esa casa? Tu vida. Esos hijos que tú creciste se fueron, y tú te sacrificaste tanto, y entonces, ¿y para ti qué? Te ha hecho esa pregunta, ¿para ti qué? ¿Qué se queda? Entonces, ¿por qué no empiezas a pensar a ti mismo? Pero no a ti mismo de un punto de vista de egoísmo, puedes decir yo, 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 no. A ti mismo como felicidad, en el momento que tú eres feliz, ya puedes dar a los demás, pero si tú no eres feliz, ¿cómo tú puedes contribuir a la felicidad colectiva? Exacto. Y hay un movimiento, pues, este movimiento de la nueva era, hace más de 40 años, que existen una serie de disciplinas y herramientas que nos orientan a este despertar de conciencia. ¿Qué opinas de todo lo que actualmente vemos? Porque creo que esto, creo que es fundamental, ¿no? También para el acercamiento. Bueno, eso digamos que es un proceso, ¿ok? Hay cosas bonitas, hay cosas más o menos, y hay cosas muy feas. ¿Por qué? Pues yo debo ser sincero, lo que yo siento, ¿sí? Lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, lo que mueve el mundo, el mundo material, es la plata, el dinero. Entonces, cuando hay dinero, pues, claramente, o cuando hay algunas cosas que funcionan, o porque la gente la necesita, yo la vendo, claro, yo gano dinero. Entonces, en muchos casos, toda esta cosa de la nueva era, no toda, pero varias o muchas, se volvió un negocio, ¿ok? Entonces, aun el yoga, que es una ciencia milenaria, muy fundamental y muy importante, porque se basa en el ser, en el ser humano, en la felicidad suprema, se volvió un negocio. Entonces, me da mucha pena decir que están personas que abran un centro de yoga como si fuera un McDonald's, ¿sí? Y se volvió un negocio. ¿Por qué? Porque hacen cosas que no deberían hacer y que en la filosofía del yoga son negativas y la están haciendo. Te doy un ejemplo. Una mujer en embarazo, te dicen, lo ponen en los periódicos espectaculares, haga yoga que es muy bueno. Eso es criminal, repito, criminal. Una mujer en embarazo no debe hacer yoga. ¿Por qué? Porque tiene una transformación hormonal constante, tiene un bebé adentro, ¿sí? Entonces, cuando tú haces eso, le está haciendo un daño a ella y al bebé. Ahora, ¿cuándo es bueno hacer yoga para ella? Un mes después del parto. En ese caso, es muy bueno. ¿Por qué? Porque reorganiza el equilibrio a través del sistema glandular. Ok. Ok. Y así como muchas otras cosas. Tanto que existe, ¿no? Y bueno, el punto final de todo esto que estamos viviendo es siempre que el ser humano se pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que debo de hacer? Sabemos que es ser feliz, porque eso es como lo que nos han también dicho y manifiestan muchas personas. Pero ese propósito lo estamos buscando en muchas cosas. Vamos a talleres o cursos y luego no encontramos realmente o es como muy impermanente, ¿no? Es dura tal vez esa euforia de voy a ser feliz ahora durante unos meses. Y nos perdemos de la esencia real de todo este conocimiento. Mira, esto es Krishna que dice lo estamos buscando en talleres, pero no la gente común, no la gente de la calle. Tú tal vez, ¿sí? Pero no, yo no lo veo eso. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera sabe que existe un propósito de vida. No lo sabe. Entonces dice, ¿cómo vive? Mira esta hojita aquí en el piso, el viento llega, la mueve por todas partes y eso es lo que es. La función de la hojita se mueve simplemente con el viento. Entonces, solamente pocas personas son conscientes que deben buscar esta felicidad. Que están buscando, pero no lo saben. ¿Cómo decir? Me siento incómodo, no estoy feliz, pero ¿qué hago? No, no sé. Pues mi papá me ha dicho esto, mi abuelito ha hecho esto y yo también. Y eso es mi destino. Entonces, en el momento que empezamos a buscar el camino, como si nos sentimos con esto algo, con esto, con esto, necesito esto algo más, ¿qué es esto algo más? No lo sé, pero necesito algo más. Entonces, eso es el inicio del despertar. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos con esto despertar, cuando empezamos a sentir que necesitamos esto algo más, empezamos a buscar. Ahora, ¿qué encontramos? A veces caemos en manos de charlatanes, como hemos dicho, a veces no. Entonces, y además está toda esta cosa de la motivación. Entonces, yo voy a una conferencia, me motivan, me salen, que yo estoy allá, que quiero hacer esto. ¿Cuánto tiempo dura eso? A veces pocas horas. Entonces, lo que necesitamos es ir más en el profundo. Necesitamos, ¿cómo se llama? Hacer un proceso. Muy bien. Nosotros tenemos un retiro, estoy aquí por eso, pues, para tener un retiro espiritual. Pero más que espiritual, en este caso, es más enfocado en el encontrar nuestro propósito de vida. Y vamos a hacer un proceso de dos días en este lugar tan bonito, ¿sí no? Sí, sí. En este lugar, doce horas diarias. Entonces, ¿cómo te dicen? Martillar, martillar, martillarte, y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque te hace pensar, te sacude. Aquí, yo le digo a la gente al inicio, dico, tu propósito, venir a encontrar tu propósito, mi propósito es martillarte. Hacerte encontrar. Sí, muy leal, ¿no? Entonces, me han dicho, luchar hasta que no, si es posible, claro, no he dicho que se encuentre, pero hemos tenido el caso de mucha gente, mucha gente, yo pues te paso los comentarios, si lo quieres pasar a tu gente, de comentarios que se han hecho después del retiro en Facebook públicamente, entonces, es un público, entonces, cualquier persona lo puede leer, y que son asombrantes. Después uno dice, wow, ¿y la gente sentió todo esto? Sí, la gente lo sentió, ¿por qué? Porque no estamos habituados a pensar. Claro. Nosotros no pensamos, nosotros estamos de aquí hacia afuera, pero no pensamos hacia adentro, no nos damos cuenta que la felicidad está ya en nosotros, l'infinito está ya en nosotros. Muy bien, tú y yo pues tenemos la cosa del infinito, ¿sí o no? Muy bonito. Pero eso es, no hay copyright, todo el mundo puede leer, porque en el mundo espiritual es prácticamente siempre la esencia, no es que yo me voy a inventar cosas. Esto en la nueva era tal vez sí, pero los norteamericanos son muy buenos con la nueva era, nosotros no muy buenos. Hay un punto, creo que también toda la humanidad está luchando constantemente y hemos escuchado mucho, así como la palabra yoga, la palabra karma creo que es algo que todo mundo toma en cuenta y dice, tengo buen karma, tengo mal karma. ¿Qué opinas de esto y cómo nosotros también no podemos echarle la culpa a las acciones que nos suceden o a las experiencias fuertes que nos suceden de nuestro karma, sino más bien como enfocarlo de otra perspectiva? Bueno, eso es una cosa un poquito compleja, porque estamos hablando de una ley universal. Ahora, como tú puedes notar, puedes notar, nosotros estamos sentados acá, ¿ok? No estamos flotando que yo sé o no sé nada de la ley de gravedad, estoy sujeto a esta ley, no tengo que seguir, pues yo puedo que nadie me ha explicado eso, pero aquí estoy sentado, ¿sí? La ley de gravedad tiene su efecto, la ley del karma tiene el mismo efecto. Yo puedo ser de cualquier país del mundo, puedo decir que no sé nada de eso. La palabra karma significa acción. Ahora, ¿qué es esta acción? Es que cada uno de nosotros hace acciones todo el tiempo, pensamos, actuamos, entonces a cada acción crea una reacción igual y contraria a nivel de la mente, ¿ok? Es como decimos, imagínate que tengo una pelota, yo hago una presión en la pelota, la pelota me está haciendo una presión al dedo igual y contraria al mío, ¿ok? Y eso es la presión. Pero, ¿qué es la reacción? La reacción es, cuando yo saco el dedo, la pelota que quiere, tende a regresar en la misma forma de andar. Esa es la reacción de la acción. Entonces, todos nosotros cuando actuamos, hacemos acciones, pero vamos nosotros mismos a pagar por estas reacciones. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? Damos la culpa a Dios, dice Dios es muy malo, me está castigando a mí, ¿por qué me está tratando así? ¿Qué tiene que hacer Él, pobrecito? No tiene culpa, tú tienes la culpa de lo que hiciste. Ok, la otra cosa es, la gente me dice, dada yo hice una mala acción antes y sufrí mucho, y ahora, pues, han pasado ya 15 años, todavía pienso en esas reacciones, esas acciones que yo hice. Yo le digo, ven, ok, ¿ya lo hiciste? Listo. Ya quedó. Eso ya es pasado, ¿qué tiene que hacer contigo? Me lo he dicho, ya se fue. Ninguno de nosotros puede regresar, ni siquiera hace 3 minutos, ni siquiera hablamos de 15 años. Entonces, le dije, la persona que hizo esa acción, es la misma persona de hoy, dice, no, soy tan diferente, yo he cambiado muchísimo. Digo, bueno, entonces, digamos que tú hiciste algo, tiene una deuda de pagar. Ok, vas a pagar esa deuda, ya. No te preocupes ahorita. Que vamos a estresarnos por algo que ya se fue. La pagaste. ¿Cómo la puedes, decimos, mejorar tu deuda? Serviendo la humanidad. Ok. Serviendo la humanidad. Tú haces alguna acción mala, sirve la humanidad. Ok. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? No que va a eliminar las reacciones, pero está acumulando acciones positivas. Mira. Te voy a explicar eso. Entonces, un campesino que siembra un árbol o cualquier tipo de cosa, lo siembra, ¿qué tipo de árbol va a salir? Es un tipo de semilla, no es que va a salir otra semilla. Además, si es un árbol bueno, de fruta, le sale un frutal muy bonito. Si es una maleza, le sale una cosa, una maleza. Entonces, todo depende de lo que tú siembra, tú vas a cosechar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de pasado, de presente, de futuro, ¿qué estamos haciendo? Si tú estás sembrando en el presente algo bonito, ¿qué vas a cosechar? Algo bonito. ¿Y qué es tu presente ahora? ¿Es feo? Pues, tú sembraste algo feo y te estás cosechando algo feo. Pero, ¿eso me va a estresar? No, ya pasó. Ya pasó. Hay que tomar acción, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar acción conmigo mismo, voy a mejorar mí mismo, voy a pensar más en mi ser, en mi parte espiritual, voy a sembrar algo bueno. Definitivamente, la reacción debe ser. Me ha dicho, eso no hay duda, siempre por la ley del karma también, que va a ser una reacción. Positiva y bonito. Sí, y esto creo que también a muchas personas les preocupa, ¿no? Esta situación del alma. ¿Y la evolución del alma? ¿Y qué tan evolucionado se encuentra uno y otro? En este tópico, ¿qué es lo que tú consideras que debemos de tomar en cuenta para no dejarnos también influenciar en tanta información? Ok. El alma, ¿qué es el alma? Porque esta cosa, como si el alma es una cosa que, pues, la podemos cambiar o no. El alma es el reflejo del alma suprema, del ser. El ser es el reflejo del ser supremo. Entonces, como el reflejo, es como decir, estamos al sol. ¿Esto rayo que me está llegando, es el sol? Sí, pero ¿es el sol? No. Es el sol, pero no lo es. ¿Qué pasa aquí? Es el reflejo del sol, un rayo, ¿ok? En este caso. Entonces, pero puedo considerarlo. Ahora, no es que el rayo tú lo prendes, lo cambias. Pues el rayo es el rayo, ¿sí? Entonces, es así como el creador te lo manda, ¿sí? Entonces, así es el alma. El alma ni siquiera puede decir es, entre comillas, tuya. Es simplemente el reflejo de la conciencia. Entonces, lo que cambia es, entre el Krishna y el Dada, es el cuerpo físico. Él es mucho más joven, es lindo que yo. Y, ¿qué más? La mente. Y lo que se llama samskara o karma. Muy bien. Entonces, eso cambia definitivamente y lo que nos hace es diferente. Pero, si hablamos del alma, de Krishna y la mía, son dos almas, son dos rayos perfectamente iguales. Entonces, nadie te puede tener y te ensucia el alma. Y nadie puede ensuciar un rayo, pues. Y un rayo es simplemente una metáfora, porque ni siquiera estando para explicar, ¿sí? Entonces, nadie puede decir esto es bueno, esto es malo, tú eres y tienes una alma mala. Tú tienes una mente mala. Claro. La mente es lo que nos hace diferente el uno al otro. Es muy, muy importante entenderlo. ¿Ves? Si esto es claro, vamos. Exacto. El proceso de la mente es el que siempre nos han estado como moldeando y que creo que en este tiempo sí es importante tomarlo con mayor seriedad, porque estamos también en un proceso cultivo energético. Dada, yo creo que algo, y sí lo quiero mencionar, que de pronto hacemos nosotros es buscar siempre guías o maestros o gurús. Y lo quiero tocar porque, bueno, en India o en muchos lugares asiáticos, pues la gente está en la búsqueda de esto y se atienen a lo que el gurú dice o al que el maestro dice para tomar acciones. ¿Qué piensas de esta parte? Y creo que, pues, servirá mucho también para la gente que está en este proceso. Si yo venía a México y le decía yo soy un maestro o yo soy un gurú o un gurú, como dice aquí, va bien, usted que sabe de mí, usted no sabe nada, ¿ok? Entonces, en el momento que una persona dice yo soy un maestro cuidado, muy cuidado, porque con muy probabilidad no lo es. Un maestro no necesita decirte que es maestro, no lo necesites. Su esencia es más allá de lo que te puede servir. Él no le sirve nada de ti, simplemente te quiere ayudar, viene aquí para ayudarte, ¿ok? Eso es el maestro. De aquí allá hay millones de variaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier persona, si autodefine maestro o empieza a decir, no, yo te puedo enseñar, es siempre una cuestión de ego, ¿ok? Entonces, lo que es, pues, yo he notado, es que yo sigo. Hoy cuando fuimos a la cana de la televisión, que vi el gurú, y digo, ¡ay no, sacame esa cosa! ¿Por qué? Porque eso es como decir, wow, es como hablar del rayo con el sol, ¿sí? Es como si el rayo dice, yo soy el sol, y yo no, pues, tú eres el rayo, pero el sol no, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos es que estés muy cuidado con las personas. Una persona que te enseña, tiene mucha responsabilidad, particularmente si es como una guía. Entonces, la primera cosa que esa persona te debería enseñar con ejemplo, ¿está bien? Entonces, si yo, ejemplo, soy vegetariano o no soy vegetariano, te digo, usted no debe comer carne, y yo no como carne, y yo como carne, ¿qué tipo de enseñanza? Ahí ya está. Entonces, ahí ya está. El hecho de la purificación, el hecho de quien es esta persona, porque no entrega tu confianza en eso. Además, yo siempre le digo, sigue el flow del dinero. Claro. Entonces, cuando tú vas en un lugar, cualquier lugar, y te empiezan a, te pueden cobrar por la clase, te pueden cobrar por varias cosas, pero no te podrían, deberían cobrar para aprender a meditar. Yo conozco personas que cobran muchísimo para enseñar a meditar. La otra cosa es... O técnicas sagradas, ¿no? Como Kriya Yoga, que de pronto he visto ahí que existen muchos lugares. Ya hay personas que, pues me han dicho, yo aprendo una técnica, después empiezo a producir esa técnica, a reproducirla, y simplemente estoy utilizando eso. Afortunadamente, hay una defensa. Muchas veces, la mayoría de las veces, los maestros hablan de una manera muy, muy, muy secreta, chiamámosla así, ¿no? Que, afortunadamente, el Internet todavía no ha roto. Y además, hay una cosa importante, que la transmisión del poder, de la iniciación, de la aprender a meditar, es entre maestro y discípulo. No hay otra manera. No hay YouTube que te pones ya, te lo mando por WhatsApp. No. Tú no puedes hacer eso. Es vibracional. Entonces, una persona te dice, no, yo te puedo enseñar por Skype. Pues, cuidadito. No cuidadito. Me han dicho, vuélate de esas cosas, no cuidadito, porque debemos ser claros. No hay cuidadito. Es así. Entonces, lo que te aconsejo de hacer es, hace muchas, muchas preguntas. ¿Ok? Eso es muy importante. Sigue el flúo del dinero. ¿Va bien? Y ves cómo vive esta persona. Si esta persona vive en el lujo, en una manera que tú dices, pues, ¿por qué él vive así? Yo sé que están muchos predicadores, muchas personas que viven como milionarios. No milionarios, billonarios en dólares. Y se permite hacer cosas con la gente que uno dice, pero ¿por qué está aceptando eso? Porque la gente vive asustada. Ellos lo que hacen, asustan a la gente. La asustan. Las religiones, todas las religiones nos han asustado todo el tiempo. Nos han puesto dogma en la cabeza y nos han dividido. Los seres humanos somos seres humanos. ¿Qué diferencia hay un mexicano, un italiano, un chino? Ninguna. Somos seres humanos. ¿Qué nos han dicho? Tú eres mexicano, tú eres italiano, el otro es chino. Entonces, los tres somos enemigos y usted porque son diferentes. Y yo soy... No. Necesitamos pelear. Y si son dos desgraciados, como a la cabeza de los dos países, y si deciden de pelear entre ellos, nos mandan a guerrear a ti y a mí, diciendo que nosotros somos enemigos. Eso no existe. Claro. Y bueno, como punto para englobar esto, es el hecho de que creo que todos vivimos como en una escuela. Estamos en esta escuela de la vida. Hay diferentes como grados, hay diferentes clases. Y yo creo que lo importante es como plantearte en el presente, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás obteniendo? Y ¿cómo quieres diseñar tu futuro? ¿Cómo pudiéramos nosotros decirle a nuestros amigos, y retomando esto, el propósito de nuestra vida, cómo diseñar bien, de manera efectiva, un futuro, olvidándonos más allá de lo que regularmente hacemos como seres humanos, que es apuntar al de enfrente, señalar al que está haciendo más o menos? Siempre estamos con esa, pues sí, rechazo, digámoslo, ¿no? Bueno, mira, yo pienso esto. Una persona que está concentrada en el ser, está buscando su felicidad. Ahora, cuando busca su felicidad, ¿qué significa? Que no tiene tiempo para ir a criticar a los demás o mirar a los demás, o él está haciendo esto, o él tiene esto aquí y yo no lo tengo. Entonces, lo que yo ahora estoy haciendo, vine aquí a México con este propósito, de ayudar a un grupo de personas, a la persona que quiere, a encontrar el propósito de la vida, o su propósito de vida. ¿Cómo lo hacemos? Sacudiendo. Ok. Dándole como un choque psíquico. Nada de físico, pues, ya no, físico, haciendole preguntas y haciéndolo pensado y todo eso. Pero eso no es todo. Digamos que yo sé que debo ir allá, ¿ok? Bueno, eso ya lo sé, eso es mi norte, ¿cómo voy allá? Ok. Debo empezar a entender cuáles son mis fortalezas. Ahora, puede ser que yo no tengo, tengo autodisciplina, que tengo autoestima, y si yo no la tengo, ¿qué? ¿Cómo voy a desarrollar mi autodisciplina, mi autoestima, mi perseverancia, mis determinaciones? Muy bien. Todo eso tipo son fortalezas, son amigos, ¿sí? Pero yo tengo también mis enemigos, y mis enemigos son muchos, son mucho más de los amigos. ¿Qué es? La pereza, el miedo, muy bien. Todo ese tipo de cosas que me bloquean. ¿Cuántas personas se sienten bloqueadas a hacer cosas que quisieron hacer o no la hacen? ¿Por qué? Porque yo quiero emprender. Ay, emprender, sí, va bien. Pero, boom, se bloquean. ¿Por qué? Son miedos irracionales. Ahora, si nosotros sabemos empezar a manejar nuestro cuerpo, siempre aparte del triángulo físico, mental, espiritual, si nosotros sabemos dónde está localizado el miedo, sabemos cómo manejar con práctica muy, muy antigua, milenaria, en la parte del miedo, empezamos a volvernos mucho más claro y manejamos nuestra autodisciplina, que es importantísima. Nuestra perseverancia. Porque si yo tengo autodisciplina por tres días, mi hijito, eso no llega de ninguna parte, como pasa la mayoría del tiempo. Entonces, debo aprender de todo esto. ¿Y qué más? Pues tengo algo más conmigo. Mi cuerpo. Yo no cuido mi cuerpo. La gente no cuida su cuerpo. ¿Por qué? Porque ve solamente la cáscara externa, pues la piel bien organizadita, bonita, ¿sí? Entonces, ¿y qué más adentro? Entonces, mucha gente no entiende que está destruyendo su cuerpo. Está creando micro problemas. ¿Qué? Micro problemas todos los días que está comiendo mal. Dice, ¿me tomo una Coca-Cola? Sí, yo todos los días tomo Coca-Cola. Muy bien. ¿Quién se enferma? Yo o tú? Yo no necesito ni convencerte. Yo simplemente digo, esto es malo. Esto te explico el motivo, te explico la cosa del pH, toda la cosa científica y técnica. ¿Cientifica? No, esto es una cosa científica. Después tú decides. Si tú te quieres cortar un dedo, dices, bueno, si quieres, un momento, ¿y quién es el dedo? Dices, tú y yo. Sí, claro, tú puedes hacerlo. Hermano, esto es tu dedo, tú quieres hacer lo que quieras con tu dedo, cortatelo. Ahora, pero yo te puedo decir, pero ves, tal vez el dedo te va a servir, sí o no, un dedo es importante. Si no, yo lo quiero cortar. Yo te puedo decir, no lo cortare, si tú lo quieres cortar, chao. Eso es la cosa que va a pasar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, aprendemos, es como un plan maestro. Yo lo he llamado tu plan maestro porque digo, bueno, primero el propósito de vida y después aprender cuáles son las fortalezas y las debilidades. Aprender un concepto muy importante que es el éxito, que es la felicidad, que es el desapego. Entonces, si muere tu papá, boom, se colapsa el mundo. No, un momento, debes empezar a entender qué es esa cosa. El proceso, el cuerpo, la mente. La mente tiene emociones. Entonces, ¿cómo controlamos nuestras emociones? Eso es todo conocimiento que ya existe en el mundo, ya están. ¿Y nosotros qué estamos viendo? El celular y nos olvidamos de nosotros mismos que estamos sufriendo. Entonces, eso es una cosa, un tipo de conocimiento que yo quiero llevar, ya bien, y me encanta hacerlo porque yo veo la transformación. Pero increíble, increíble, pues, de personas dicen, uy, ¿y eso qué es? ¿Qué pasó aquí? Pero, pero, un momento, yo siempre he pensado así y ahora me siento mucho mejor. Me siento más liviano, me siento más contento. Más libre, ¿no? Más libre, pues, imagínate esta libertad, cuánto vale, y nosotros la valoramos. Es increíble. ¿Y qué es tan sencilla, no? Que se puede obtener. Se costará dinero. Uno dice, bueno, la libertad costa dinero. El miedo, vencer el miedo costa dinero. Al contrario, cuánto dinero puede hacer si tú vences el miedo, empiezas a hacer un emprendimiento espectacular, que te va bien, y tú te lanzas y lo haces. Y fíjate que ahorita que hablabas de este tema, en el transcurso de nuestra vida siempre estamos en la búsqueda de esta felicidad, pero también del amor. Y creo que el tema del amor y las relaciones humanas también es algo que seguramente muchas personas están interesadas y que en todos los retiros que realizas se tocan, porque es como el que nos hace, pues, blanquear un poco, ¿no? O alegrarse mucho, o sentirse pleno. Tú hablas de las relaciones entre parejas. De parejas, sí. Ah, bueno, eso es todo otro cuento, ¿ok? Todo otro cuento. No hemos podido entender bien cómo funcionamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque las mujeres son mucho más sentimentales, los hombres son más racionales. Una mujer quiere hablar mucho, el hombre quiere hablar mejor. El hombre que llega a la casa dice, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. Pero, ¿cómo no me...? Y él ya, ya. Ya dijo lo que quería decir. Y dijo, pues, bien, le fue bien. Y está cansado y ella, que se ha quedado en la casa y tiene otro cuatro, cinco, ocho mil palabras de disparar antes de la noche. Entonces, eso es un tipo de problema que se... Pero la cosa es que no nos entendemos, ¿ok? Y no nos entendemos porque nosotros nos fiamos mucho más cuando empieza la relación de pareja en la parte pasional. En la parte que dice, esto me gusta, esto me gusta, entonces te lanza. No va en la parte más arriba del amor. Entonces, hay cuatro tipos de niveles, llamamos así. Esto es interesante como concepto. Es la... Usted sabe que hay unos centros de energía que se llaman chakras, ¿ok? Pues, krishna, sí. Entonces, hay los chakras abajo, llamamos así, los últimos dos, o los primeros dos de abajo, son la parte de la pasión. ¿Ok? Sí, sí, esto es, esto es, ¿ok? En el tercero encontramos el apego, el celos, envidia con la pareja, va bien, te miro el celular, quien llamaste, todo ese tipo de cosas, va bien. Eso es apego. Aquí ya encontramos el amor. Ahora, no estamos hablando solamente de amor romántico de pareja, el amor al hijo, al abuelito y al perro. Me ha dicho, a cualquiera, el tipo de amor está aquí. Y el cuarto nivel está aquí, es más amor universal. Significa, el ratero y la mamá es la misma cosa. Me ha dicho, tú trascendiste, va bien. Cosa que es muy difícil, yo no puedo lograr eso. Va bien. Y en el último, ya encontramos la parte devozional, en la última parte donde encontramos el amor por Dios y pues el creador. Y eso es una de las cosas más bonitas. Entonces, la mayoría de las relaciones se fijan en la parte baja. Y en la parte baja, claramente, la pasión se merma, después de un tiempo se cansa. Y eso nos lleva al entender que es la felicidad. La felicidad es, está la felicidad interna y externa. O la felicidad, más que interna y externa, está la felicidad permanente y relativa. Entonces, si tú te encuentras un novio o una pareja, llamámoslo así, ¿por cuánto tiempo va a ser esta pasión, esta locura, esta mariposa en el estómago? Un tiempo. Y así te pasa con el carro, te pasa con cualquier tipo de otra cosa. ¿Por qué? Porque la mente humana está buscando siempre y siempre más para buscar esta felicidad, que pero no la encuentra y nunca la va a encontrar. ¿Por qué? La felicidad es interna, la felicidad suprema. Lo puede abrir. ¡La felicidad es interna, la felicidad cuesta, que es una poco de otra cosa. Gracias.